En Hidalgo, autoridades sanitarias causaron negocio en el que los clientes literalmente entraban por las chelas al refri. Así se llama este bar en Pachuca que operaba de manera clandestina. Al momento del operativo había 35 personas adentro del establecimiento. El municipio se encuentra en semáforo rojo por el aumento de casos de coronavirus. ¡Gracias!